Desde niño perdió a su familia biológica más cercana y fue adoptado por una mujer llamada Rosa. En 1950, con 12 años de edad, comienza a trabajar en una fábrica de carteras para ayuda económicamente a su familia adoptiva. En 1961, debuta como cantante en la televisión en Canal 7 de Argentina, en el programa Luces de Buenos Aires en el que Néstor interpreta el bolero La Noche de mi amor. Acompañado por Mariano Mores, participa en el programa televisivo El Show de Cap. Se destacó como solista. Fabián comienza a grabar discos con la empresa Odeon. Grabó una versión del tango que solo estoy con la orquesta de Atilio Estampone. Participa como actor de teatro en las comedias musicales Buenos Aires de Seda y Percali Buenas Noches. Buenos Aires en el teatro astral en Buenos Aires. Junto a Mariano Mores, Virginia Luque y Susy Leiva. En 1964 es leccionado por Roma y para ser protagonista en la telenovela Todo es Amor junto a Violeta Rivas. Participa en programas juveniles de la nueva ola argentina. Los directivos de Canal 9 Argentina lo convocan para el programa Sábados Continuados. Conducido por Antonio Carrizo, se hizo famoso como cantante en el Club del Clan. En marzo de 1967, Néstor Fabián se casa con Violeta Rivas. Tienen una hija. En 1974, Néstor Fabián viaja a Rusia acompañado por Atilio Estampone. Su filmografía comprende películas tales como Buenas Noches. Buenos Aires. 1964. Viaje de una noche de verano. 1965. Viva la vida. 1969. Los muchachos de antes no usaban gomina. 1969. Pasión dominguera. 1970. Y balada para un mochilero. 1971. En 1988. Es invitado a cantar en Granada, España, junto a la orquesta de Osvaldo Requena. Viaja a Portugal para actuar en Lisboa. Hasta la fecha, mayo de 2013. Néstor Fabián continúa interpretando tangos tales como El último round. Tinta roja. Cordón. El último café. Contame una historia. Los mareados y sur.